... Realmente angustiante, nueve días pasan ya de la desaparición de Cecilia Stryzowski y hay novedades en este momento, estamos en comunicación con nuestra compañera Belén Ortiz en el móvil, en vivo y en directo. Belén, ¿dónde están? ¿Le notificaron algo, Marcela? Sí, qué tal, buenas Joana, estamos justamente en Arasa y Santa María de Oro acaba de llegar justamente Marcela, no nos deja pasar la policía, siendo las 14 y 23 horas ya arrancó este operativo el fiscal se encuentra en la casa de Marcela por el allanamiento, como bien sabemos, por la desaparición de Cecilia Sí, 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 los escucho Sí, Belén, ahí la vemos en este momento a Marcela Acuña pretendiendo ingresar a su hogar pero tampoco le permiten a ella, aparentemente por lo que estamos viendo a juzgar por las imágenes Exactamente, la realidad es que el fiscal se encuentra dentro del domicilio ya la búsqueda arrancó, hay muchos móviles policiales, muchos agentes también, más de 200 seguramente y está el fiscal dentro de la casa desde la policía, bueno, no nos pueden dar información, no nos pueden dar nota Sí que se está realizando el allanamiento por la desaparición de Cecilia, justamente aquí en el domicilio de la casa de su mamá recordemos, aquí en Santa María de Oro, 1400 aproximadamente, ya está cortada la calle y por dos cuadras no dejan ingresar ni pasar a nadie, ni siquiera a ella como pueden ver ustedes en las imágenes, en este momento a ella no la dejan pasar Un amplio despliegue policial increíble, porque vemos ese vallado allí humano con policías de la provincia de Chaco y también vemos más adelante, también no se alcanza a divisar en las imágenes pero en la esquina también, aparentemente, también un importante vallado para que nadie pueda acceder a este domicilio ¿Se sabe, se escucha ahí Belén, la información acerca de si César Sena se encuentra en este domicilio o es un allanamiento, más allá de que sabemos de que no habría todavía orden de detención? Exactamente, todavía no se sabe de la orden de detención Él no estaría en el domicilio, sí está allanando el fiscal por lo que se comenta aquí, no estaría César en el domicilio aquí de Santa María de Oro y bueno, y como podemos ver, ella nos invitaba a pasar justamente por alguna nota o para algunas palabras, pero bueno, ni siquiera nos deja pasar a nosotros, a ella tampoco ahí se ve cómo se puso más personal policial impidiéndole el paso hacia lo que es su casa y bueno, el fiscal sí se encontraría con otros personales de las fuerzas de la policía allanando el domicilio de aquí de Santa María de Oro Ahí se acerca, ahí se acerca a ver Marcela A las 14 el operativo y son 14 y 26, ahí parece que se está acercando vamos a preguntarle qué le dijeron Ahí se acerca a Marcela, vamos a ver si podemos, si nos podés comunicar con ella, por favor Sí, vamos a preguntarle, qué te dijeron Marcela No, no me dejan ingresar a mi casa, está acá a 3 cuadras, Santa María de Oro 1460 Ustedes vieron, podrán estar de acuerdo o no, pero que se hizo la declaración si tenemos que ir a fiscalía, vamos a ir a fiscalía no tenemos inconveniente, vengo de laburar y no me dejan pasar y quiero ir a mi casa ¿Está César ahí en el domicilio? No, 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 es más, el abogado averiguó y dijeron que no, que no hay ninguna orden de detención porque no hay imputación ¿César se encuentra en el domicilio? Y César estaba en la universidad porque estudia medicina pero no sé si por ahí lo habrán parado, no tengo ni idea ¿Se encontró alguien en el domicilio más o menos? Sí, está emergenciando, está solo ¿Está solo él ahí en ese momento? ¿Ahora está solo él? Claro, pues nosotros vinimos a comer ¿Por qué no se puede comunicar con él? Y no, porque se ve que no, no, no se le han sacado el teléfono Yo ahora te escucha Marcela Si a su hijo le imputan un delito y se genera una gran detención ¿No puede haber imputado? O sea, ¿él se va a entregar si efectivamente se va a entregar? Por supuesto, por supuesto, si lo que queremos es que aparezca Cecilio y tiene que hablar con no sé con quién, porque ayer se habló pero él tiene que entregarse, él no tiene problema César, ustedes vieron lo que es, es un sol así que él no va a tener problema y está sufriendo como todo el mundo Belén, si le podés acercar el auricular ahí, le consultamos a Marcela El movimiento no tiene nada que ver en esto El movimiento, o sea, yo tengo mi hijo de última, la que paría César, fui yo y merenciano No tiene nada que ver el movimiento Marcela, te escucha a Joana desde los estudios de Noticiero 9 Sí, consultarte Marcela a partir de lo que ha dicho la familia La familia sabemos que hoy se ha presentado ante la fiscalía e insiste en que lo último que supieron de Cecilia es cuando subió a la camioneta junto a tu hijo Yo no, nosotros ayer hicimos una declaración de aproximadamente 5 o 6 horas El fiscal, no sé qué habrá visto, qué sé yo, pero era una declaración testimonial que la hicimos voluntariamente Y más de ahí no te puedo decir, yo no, o sea, yo no te puedo decir nada porque yo no vivía con mi hijo O sea, no sé si vos sos mamá o no, pero yo no tengo ni idea de lo que está pasando Lo que sí te digo es que César no es culpable de nada Y estoy, eso pongo las manos en el fuego por mi hijo porque yo sé lo que es mi hijo ¿Y qué tendrían que investigar? Está bien esta medida, pero creo que es exagerada, digamos Porque no tiene nada que ver lo que somos nosotros, lo que es hoy la policía La policía hoy en los barrios se necesita porque roban y porque pasan muchas cosas, no que esté acá César, ¿cuándo la vio por última vez? Hay más de ser efectivo, me enteré por mis vecinos O sea, me parece que es exagerado, está bien que vengan, está bien todo Pero esto es exagerado y que no me dejen, bueno, o sea, yo entiendo ¿Qué respuestas le dieron al no dejarla pasar a su domicilio? No, dicen que no, que tiene que venir el superior y nada más Y que el responsable, el jefe de policía, acuña ¿Y con su marido que está dentro del domicilio se puede comunicar? No, porque Merenciano no maneja mucho los teléfonos, pero le llamo y no me atiende Así que capaz que le sacaron el teléfono ¿Estaría con el fiscal adentro? Ah, no sé, no sé, no sé, no sé por qué no me dejan pasar y ese es el punto Porque no puedo pasar, ni siquiera ¿Con su hijo se pudo comunicar? Y ahora estoy tratando de ver por qué él está sin teléfono, con un amigo que estudia con él ¿Le dijeron que le pueden llegar a detener a alguno o algo? Yo no sé dónde va a haber una orden de detención sin una imputación Porque no hay nadie imputado, César es testigo, no es imputado Ahora, yo puedo querer que lo metan preso a César o a alguien sea Yo puedo querer, lo que no puedo hacer es faltar a la ley Pero acá en este país y en esta provincia indudablemente no es así Esto es, más allá del dolor que nos sucede con Cecilia, con mi hijo y con toda la difamación Esto es político, muchachos, esto es político Esto, vieron acá, es político Es político, porque ni siquiera esto lo podían hacer en el barrio Lo hacen acá porque quieren hacer eso En una casa que es simbólica Mi padre, el doctor Andrés Saúl Acuña, un abogado reconocido He vivido, me he criado en este barrio Es una vergüenza, esto es una vergüenza ¿Cuál sería el motivo justamente de esto? Es que, ¿cómo van a hacer una orden de detención sin una imputación? Yo quiero ver quién firmó eso O sea, vos tenés testimonial y después tenés la imputación en fiscalía Se hizo una testimonial, no se hizo una imputación, ni siquiera nada de eso Él no era imputado, era testigo Pero aparentemente, no sé, salvo que hayan encontrado algo por fuera de ahora en estos minutos Pero yo no puedo decir ¿Por contradicciones entre la declaración de su hijo y la de la testigo que declaró el día de ayer? Pero por contradicciones vos no podés hacer esto No podés detener a nadie Sí tenés que llamar a fiscalía y que se vea Porque fue una testimonial ¿Dónde se ha visto que con la testimonial te metan preso? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto con su hijo? Y hoy a la mañana ¿Y él está en corriente esa hora? No sé, depende de lo que me dejen ellos Yo quiero ir a mi casa a ver cómo está mi marido A avisarle de esta situación Porque nosotros tenemos una familia Ustedes ven a la Marcela Pública o al Merenciano Público Porque tenemos una casa, tenemos unos perros ¿César se encuentra en corriente? Y César se encuentra en corriente Estará pasando el puente porque estudia medicina Así que yo no sé Nosotros dónde están, no sé si nos lo detuvieron ¿Le traje algún mensaje respecto a esta situación, César Sena? Le avisé a su amigo porque él no tiene celular Ahora no tiene Claro ¿Habló con la familia de Cecilia? No, no hablé, nunca hablé Y no soy hipócrita, no quiero hablar Porque esta situación yo no culparía a nadie A una persona tan buena y tan dulce como es César No culparía Diría que sí que se investigue Pero no pediría la detención de una persona como mi hijo Ella indudablemente alguien le está pagando a esa señora Porque ni siquiera dice cómo se enteró O sea, pega Primero dice dos federales Después dos de investigaciones Después dos de... O sea, yo no puedo juzgar Fíjense el daño que le están haciendo ¿Qué le estarían pagando? A mí son fuertes, son fuertes, son fuertes No sé, no sé Pero, ¿qué pasaría si aparece Cecilia en una semana? ¿Qué hago yo con todo esto? O sea, ¿ustedes se pusieron a pensar? O sea, ¿qué hago yo con todo esto? Tiene que aparecer Cecilia A ella parece que le interesa más Ensuciarlo a mi hijo y a mi familia Que aparezca su hija ¿Ella intentó comunicarse con ustedes o alguien de la familia? Jamás Eso es lo que me llama la atención Jamás ha intentado comunicarse con nosotros Nunca ¿Y en el tiempo que tuvieron de relación ¿Mantenían comunicación o algo? Yo no la conocía No la conocía Jamás la conocí Nunca la conocí Por eso es una relación muy rara de entrada Pero bueno Los chicos eligen a con quién van a quedar Y César eligió con quién se iba a quedar Y indudablemente Con todo esto se equivocó ¿No lo van a esperar a César aquí? Sí Y yo voy a ver cómo me comunico con él Para ver si Y si es que no lo detuvieron Porque por ahí hay una orden de detención ¿Belén cuándo lo vio? Sí, Ivana ¿Cuándo la vio César por última vez a Cecilia? Estar en los remises 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 Pero no No sé si no lo detuvieron Ese por ahí mi miedo Pero él de lo más bien Va a venir y se va a entregar ¿Qué sé yo? Él no tiene ¿Cuándo fue la última vez que César vio a Cecilia? Y eso fue la última vez Creo que fue el viernes pasado El viernes pasado Entonces efectivamente Él la pasó a buscar Al lugar donde vivían Para La pasó a buscar Y se pelearon ese mismo jueves No, no, no No, no, no Porque el viernes la vio La vio a él ¿Dónde? ¿Lo sabes? No sé No sé Dijeron tantas cosas Le tengo que preguntar a mi hijo No sé porque yo no tengo idea Pero yo sé que No pudo hablar sobre ese tema Imagínense cómo está él O sea Él está destruido Destruido está con esto Pues le han destruido la vida Y yo no los culpo a ustedes Hay medios de comunicación Y a los que le pagan a ustedes Pero está destruido Un muchachito Inteligentísimo Que está destruido Está destruido Que por el solo hecho De ser nuestro hijo Le hagan esto Es terrible Es terrible Lo que le está pasando a él Así que yo lo que menos hago Yo ayer los puse Porque él quería declarar Y los llevé Y estuvo ahí Pero yo no quería Que él aparezca en ningún lado Pero de todas maneras Apareció hasta en Diario Norte Su cara Aparece por todos lados Y eso fue decisión de él Que estuvo expuesto Él fue decisión de él Él quiso ir ayer A declarar y a decir todo Para ver si con lo que él decía Podía ayudar Para que le encuentren a Cecilia Pero bueno El viernes habría sido Último día que la vio Sí, sí Creería que sí Creería que sí Yo la verdad Que si viernes, sábado No sé Yo lo que digo es Que tiene que aparecer Que terminen con este circo De Merenciano Sena Perdón y Marcela Acuña Santa María de Oro Al 1460 Marcela Acuña Esta dirigente Que no puede ingresar a su hogar Según está denunciando En este momento César Sena Que según dice esta mamá Está incomunicado Obviamente sabemos Su celular está en manos De la justicia Está incomunicado Estaría en la provincia De corrientes Allí está estudiando La carrera de medicina Y justamente Por estas actividades Universitarias Está fuera de la provincia De Chaco De Cecilia No se sabe nada Son nueve días En que se ha perdido El paradero De esta joven Y según Marcela El último día Que lo vio César Su hijo Pareja O expareja De esta chica Fue el pasado viernes Viernes 2 de junio Desde el 1 de junio Dice la familia De Cecilia Que no sabe nada Acerca de ella Cuando aparentemente Se retiró en compañía De él Muchos interrogantes Muchas dudas No hay ninguna orden Por parte del fiscal Cáceres Olivera Importante resaltar esto De detención Todavía está Este momento Y esto es Información oficial Nos ha dicho El doctor Cáceres Olivera No hay orden De detención Para César Sena Sí El allanamiento En su morada En el domicilio familiar En este caso Pausa Y ya regresamos Tramo final De Noticiero Nueva El mediodía Música 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 ¡Gracias!